¿Cómo fue el proceso de vacunación en las primeras horas del día de hoy en Entre Ríos? Bueno, como ya todos sabemos, esto comenzó en un operativo en simultáneo, las 24 jurisdicciones provinciales de nuestro país. Nosotros estábamos siguiendo a la mañana lo que estaba sucediendo en el hospital Posadas. Aproximadamente esto duró entre 20 y 25 minutos. Esto duró, por supuesto, el ministro de Salud, Ginés González García. Se la pudo ver también en el mismo hospital y al mismo momento a la viceministra, a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisoli, también acompañando todo este primer proceso de vacunación, de inmunización contra el COVID-19. Aquí en la provincia de Entre Ríos, comenzó precisamente en el mismo momento, nosotros estábamos haciendo el seguimiento puntualmente de lo que estaba sucediendo aquí en la ciudad de Paraná, en el hospital San Martín, en donde en esta jornada se puso absolutamente la primera dosis de la vacuna contra coronavirus a un total de 114 personas. Todas ellas que tienen que ver precisamente en principio con el personal de terapia intensiva del hospital San Martín, este grupo de personas que ha trabajado en el primer piso precisamente del nosocomio de referencia que tiene la provincia de Entre Ríos. Y posteriormente se seguirá para un total de 450 personas que van a ser vacunadas contra COVID-19 en el hospital que recién hacíamos mención. Concretamente la localidad de Gualeguachú también comenzó minutos después de las 9 de la mañana, allí en el hospital Centenario, también en el hospital de más importancia del departamento al sur entrerriano. En este caso puntual y en esta fecha se vacunó a un total de 60 personas, todos ellos por supuesto personal de salud, y sobre todo se comenzó en este caso con dos enfermeras que forman parte las dos y llevan a cabo la jefatura de las enfermeras de terapia intensiva, de los dos hospitales a los cuales hacemos mención. Ellas dos fueron las primeras en vacunarse contra COVID-19 en estas dos localidades a las que hacíamos mención, tanto en la ciudad de Paraná como allí en la localidad de Gualeguachú. Quien hizo referencia en conferencia de prensa en relación a lo que sucedió en horas de la primera mañana de este martes fue la ministra Sonia Velázquez, que dijo que este proceso comenzó siendo un éxito, comentó también que se va a estar haciendo un seguimiento exactivo para las personas que recibieron esta primera dosis de inmunización contra coronavirus en relación a los posibles efectos adversos, pero también comentó que eso no ha sucedido por lo menos hasta el momento, algo que también hizo referencia a Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, en relación a cómo va a continuar por lo menos estas próximas 48 horas en relación al seguimiento de las personas que ya recibieron la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Por lo menos al momento en la provincia de Entre Ríos no ha habido efectos adversos, más allá de todo lo que se comentó también en la transmisión nacional, que podía llegar a ser una posibilidad, como que aparezca fiebre, por ejemplo, algún tipo de otro síntoma asociado al COVID-19. Recomendaron también no realizar ningún tipo de automedicación, pero en definitiva fueron las recomendaciones que se escucharon por parte de las autoridades nacionales y también de la provincia de Entre Ríos. No muy distinto a lo que sucede con la vacuna contra la gripe, porque muchos hacen fiebre, es algo bastante normal. Gracias. 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 Gracias.